No Vamos a iniciar nuestro en vivo todos los domingos Pues estuvo duro el viento el día de hoy Ya el equipo de protección civil y de servicios humanos está atendiendo todos los llamados de Los, pues de la ráfaga de vientos que hubo Y atendiendo las caídas de ramas, árboles, en fin Vamos a estar de 10 Buenas noches